Buenos días. La Comisión de Salud de la 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados les da la máscara bienvenida al conversatorio Donación de Órganos. A continuación escucharemos la intervención de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora del Estado de Tlaxcala. Por favor, gobernadora. Muy buenos días a todas y a todos. Muchos efectivamente han sido cinco años de espera, que lamentablemente ha sido una lucha permanente, constante, que hoy me tiene aquí y que no voy a descansar hasta ver esto realidad. Cuando presenté esta iniciativa en septiembre del 2017, teníamos una lista de espera de trasplantes de 21 mil personas. Al segundo trimestre de este año, la lista suma 22 mil 584 personas, lo que quiere decir que en casi cinco años no solo no se ha podido depurar, sino que ha crecido de manera sostenida en más de 300 pacientes por año. Esto es algo apremiante, que debe ser atendido si tomamos en cuenta que de acuerdo a la encuesta del Centro Nacional de Trasplantes, ocho de cada diez mexicanos está dispuesto a donar. Y eso es lo que a veces es inconcebible, que no se respete la voluntad de las personas. Por ello, esta propuesta busca que la persona que no desee ser donador lo manifieste únicamente por escrito y que finalmente se respete su voluntad. Con este cambio a la ley actual, nadie había afectado sus derechos humanos, pues quien no desee ser donador basta con manifestarlo por escrito. Esta propuesta de reforma en otros países ha resultado en un aumento del 56% en la tasa de donación. Por cada día que esta propuesta continúe detenida sin la aprobación del Pleno, los pacientes pierden la oportunidad de vivir llenando de sufrimiento, de desgaste moral y económico a sus familias. Por ello, les hago un respetuoso llamado al Pleno de este Congreso para que se pongan en el lugar de aquellos que buscan desesperadamente un órgano para salvar la vida de un hijo, para salvar la vida de un familiar cercano. A nombre del pueblo de Tlaxcala, les agradezco su compromiso, su entrega y su trabajo legislativo que estoy segura sacarán adelante a la brevedad en beneficio de las familias completas que hoy sufren y tienen desesperanza y se encuentran prácticamente en una agonía permanente. Esta es nuestra oportunidad de cambiar la historia de quienes están a la espera todos los días de una llamada, de una posibilidad de que cambie la vida de una familia entera y de que podamos realmente hacer posible lo que hoy es imposible. Muchas gracias a todos y pues sigamos luchando todos juntos. Mientras seamos más, sin duda lo vamos a lograr. Gracias por todo.